¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a su canal, bienvenidos a un nuevo video Chicos, el día de hoy tenemos un video sobre mi Xiaomi Poco F3, el cual estaremos probando en Fortnite Y bueno amigos, este Xiaomi cuenta con 8 GB de RAM y un Snapdragon 830 Es un procesador, la verdad es que gama alta, es un procesador potente y sobre todo es un celular que no está tan caro hoy en día Lo encontramos más o menos por los $6,000 a $7,000 pesos, o sea $300, $350 dólares, un precio muy accesible Y aunque sé que tiene un año de haber salido, sigue siendo de los mejores hoy en día para el calidad-precio Y también el hecho de que tenemos potencia bruta para todo tipo de juegos, pues bueno aquí se los voy a demostrar en este gran video Así que antes de comenzar, les recomiendo que si no han dejado su buen like ahora mismo, todos, todos picándole aquí abajo Y también lo más importante es que si no estás suscrito, de verdad, amigo, suscríbete ahora mismo porque tenemos muy buen contenido Y próximamente estaremos probando este gran celular contra más celulares, así como mi X3 Pro, mi iPhone 11, iPhone XR, iPad 9 Bueno, pues todos los celulares que podemos probarlo en versus contra este y en diferentes juegos estaría muy muy padre Así que háganme saber en los comentarios cuál les gustaría ver próximamente Y bueno, vámonos Recio, vamos a comenzar Primero que nada, lo más importante es que vamos a estar jugando con 85% de batería inicial Aparte de eso también quiero decirles que ahora mismo está en MIUI 12.5.6 Una versión global, estable, bueno, pues realmente no tiene actualización aún a MIUI 13 Esperemos que próximamente ya la lance para este F3 De momento la verdad es que se mantiene muy bien, está realmente muy estable esta versión Yo no he tenido problemas y podemos ver que aquí en la parte de abajo tenemos ya las especificaciones 8 GB de RAM tenemos, deshabilité la extensión de memoria para los que me pregunten Y bueno, para los que me pregunten de la tasa de refresco Pues miren, tenemos en 120 Hz Es lo que corre el celular, realmente es una pantalla muy muy hermosa Aparte de eso es una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas Y bueno, como les digo, 120 Hz se pueden aquí correr Sin embargo, los juegos están la mayoría limitados a 60 hasta 90, ok Así que es una de las cosas malas que tenemos Pero es cuestión de los juegos, ok, no del celular Así que amigos, tenemos buena potencia Cabe mencionar que es un dispositivo ya más premium Tiene una calidad mucho, mucho más pro que la del X3 Pro Por ejemplo, que a muchos les gusta este celular Bueno pues amigos, se los recomiendo muchísimo que vayan a ver este video Donde yo menciono pues, que tan bueno es la comparación del X3 Pro Por qué me gusta más este Y también por qué vale la pena comprarlo hoy en día Sobre todo porque está bajando mucho de precio Y bueno amigos, comenzamos ahora a abrir el Fortnite Vamos a ver que tal se comporta en la última actualización Ya tengo mi cuenta vinculada Veremos que tan rápido se abre Quiero que vean que es rapidísimo la manera en que se comporta este celular Como les digo, el celular es muy potente Tiene buena potencia Aquí la única cosa y la duda Es que también está optimizado Fortnite para Android Y también que también está optimizado para este tipo de procesadores Porque cada procesador es diferente como saben Y bueno pues lógicamente también Fortnite nos limita a fuerzas a 30 FPS Entonces no vamos a tener la tasa de refresco más alta Ni tampoco los FPS más altos Pero vamos a tener una muy buena jugabilidad muy seguramente Vamos a ver que tal se comporta con la nueva actualización de cero construcción Y también con los sables que tenemos ahora mismo Ya estoy yo vestido y listo para la ocasión Y vamos a ver rápidamente los gráficos que tenemos ahora mismo Vamos a ajustes Tenemos 30 FPS como les digo limitados No podemos subirle más Hay maneras de subirlo con APKs Pero la verdad es que está un poquito complicado Y algunas veces podría ser incluso riesgo de ban La verdad es que no estoy muy bien enterado de todo esto Pero bueno la resolución la tengo en 100% Calidad gráfica épica Y de ahí en fuera también se descargaron las texturas en alta resolución Aparte de eso vamos a estar mostrando los FPS en pantalla Algo que la verdad me gusta mucho que tenga este tipo de juegos O sea aun que sea juego móvil y todo lo que quieras Sinceramente que tenga los FPS aquí en pantallita Y que te diga cuanto está corriendo ahora mismo Es de lo mejor Se aprecia mucho porque así te das cuenta como está corriendo el celular Te das cuenta que está corriendo bien o mal Y bueno amigos Vámonos ahora si Vámonos ahora si ya directamente a una partida Apenas encontremos una partida Pues comenzamos a jugar Y veremos que tal nos va Mira nomás De volada encontró partidita señores De volada Vamos a ver un tema de temperaturas también Para que sepan Por aquí a mi lado se encuentra Bueno pues este dispositivo El cual vamos a mirar la temperatura Por la parte de atrás Vale amigos Vamos ahora si a comenzar Vámonos directamente a cargar el mapa Y bueno siempre en esta parte Vamos a tener un poco de lag Esto es más que normal Realmente aquí en este En este lugar del mapa Se puede laggear Porque estamos cargando todo Todas las texturas Pero como pueden ver Impresionante que no eh Tenemos muy buen rendimiento Literalmente estamos viendo todo el mapa desde lejos Y chequen aquí arriba Tenemos 29, 30 FPS Si que es cierto que hay bajones A 11 FPS Nos muestra por ahí Aquí nos dice cual es el más bajo Y el cual es el más alto Para que vean por ahí Pero amigos de momento pues Sinceramente no hemos tenido Un problema tan grave Aquí como les digo Cuando estamos bajando Y cuando estamos cargando Como el mapa más de cerca Ahí si se dropean un poquito Los FPS Claramente Bueno pues vamos a caer por acá Vamos a luchar un rato Y chance y podemos ver Si eliminamos a alguien Realmente caería en un lugar Un poquito lejos Porque yo soy muy malo Con el tema de De los botones en touch En Fortnite Yo siempre juego con control Con teclado y mouse Así que realmente No me acostumbro a una A los movimientos Que son un poquito diferentes Son muy parecidos Pues a cualquier Battle Royale Que vemos hoy en día Pero por ejemplo Hay que abrir estas puertas Así que hay que picarle Bueno tiene el auto abrir también El tema del Del menú acá abajo También está un poquito más largo Lo de apuntar pues es lo mismo Tenemos aquí agarrar cosas Tenemos una manera de correr por acá Realmente es muy parecida Nomás se creo que los botones Están un poquito Mal configurados tal vez Debería mover toda la El HD Pero bueno De momento vamos a jugar Vamos a ver si encontramos Alguien como les digo De momento no hemos tenido Nada nada de problemas Quiero que vean La definición gráfica Que tenemos Voy a hacer un poquito más De acercamiento al celular Y amigos Quiero que vean La calidad gráfica Tan épica que tenemos O sea los colores Son tan vivos Y como les voy a recordar Esta pantalla es AMOLED Es muy diferente A las LED normales A las IPS que vemos También en iPhone por ejemplo En varios iPhone No en todos Pero esto lo menciono Porque muchos no aprecian Este tipo de cosas La pantalla AMOLED es una de las mejores cosas Que te puedes Agarrar en un celular Ya que todos los contrastes Todos los colores Son mucho mucho más vivos E incluso los colores negros Pues obviamente Son más intensos Se ven más realistas Así que Es una de las cosas mejores También aparte de eso Pues ahorra mucha batería Lo podríamos matar A ver Ah pues si Esta como AFK Uy 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 Hasta en cierto punto dije Ok Y se va a tornar Y me va a reventar Pues bueno De momento amigos Como pueden ver No hemos tenido la grave Si se están dando tirones Lógicamente se están viendo los tirones No puedo mentirles Y decirles No hombre va súper fluido Porque es que realmente no Pero volvemos a lo mismo El celular como tal Es muy buen celular El problema es que está mal optimizado Para este Para Android También para ese tipo de celulares Que de Xiaomi Que de Snapdragon Vamos a movernos rápidamente Creo que viene alguien por mi a buscarme Y uff Uff Se ve que viene enojado eh Se ve que viene enojado Mira les digo Está un poco complicado Moverme con este HD Disculpen No sé la verdad Por qué tengo este HD tan mal A ver Una kill por acá Perfecto Muy malo apuntando Definitivamente Pero es que me estorran mucho Estos botones acá arriba No sé realmente Por qué estén ahí arriba Creo que la última vez que jugué Lo jugué con control de Xbox Y por lo tanto Pues los controles están Movidos Sin ningún tipo de rumbo Así que Bueno igual lo que importa aquí es El tema de los FPS Y que también corre Hasta ahorita Les digo Hemos tenido bajones Si se han visto los lags por ahí Pero no es un lag Que sea imposible jugar Ni es un lag que diga Uff No definitivamente No se puede jugar No va a disfrutar una partida Probablemente no Estamos viendo que A pesar de que era día Ahora de noche Vamos muy muy bien De hecho incluso creo que De noche va a ir un poquito mejor Porque así carga menos sombras Y texturas Así que Esto podría beneficiarnos un poquito Vale amigos Winter Eliminar a otra persona Y como quiera Ahorita vamos a ir viendo Que tan bien se comporta Dentro de estos rumbos Porque aquí hay un poco más De partículas Hay explosiones Y más adelante Nos estamos acercando A una gran ciudad La cual pues Obviamente vamos a tener Más texturas Más edificios Y veremos A ver si se laguea Mira aquí hay una persona A ver si le puedo apuntar bien Ahora le voy a apuntar con esta Lo bueno es que tiene como autopuntado Pero es que me estorra demasiado No me va a eliminar Loco me va a eliminar Es que me estorra demasiado Los botones Me estorra muchísimo Gente Pero bueno No pasa nada Como quiera Ahí vimos un poquito El gameplay Como se comportaba Literalmente les puedo asegurar Que así se va a estar comportando Todas Todas las partidas De aquí en fuera Yo no he visto como más lag Más calentamiento Algún otro problema Más grave Porque ya he estado jugando Yo antes durante horas Con mi sobrino Y realmente pues les digo No he tenido ningún tipo de problema Vamos a ver como quiera El tema del rendimiento Que también iba Bueno pues vemos que los FPS Pues se mantuvieron Más o menos en los 30 Bajones de repente Ahí de 11 De 20 Pero eran muy leves Casi ni se veían Eran por milisegundos Ahora el GPU Que es la gráfica Está sobre un 35% El CPU está sobre un 37% Vemos que se está comportando Sobre un 40% Como mucho De uso de GPU Y de CPU Así que realmente Como pueden ver Pues está mal optimizado No es por problema El celular El celular tiene para dar Mucho más Así que estaría padre Que se optimizará un poquito mejor Esperemos próximamente En las siguientes actualizaciones Hagan eso Como quieren Ya saben que yo siempre Aquí en mi canal Actualizo este gran juego Y este celular Durante lo que pueda Literalmente cada mes Traigo un gameplay Para ver si sigue corriendo Igual y demás Yo realmente he visto Pues una mejoría Muy muy pequeña FPS más estables El tema de los gráficos Si que es cierto Que son una chulada Miren nomás Como se ve De hermoso Así que amigos Pues bueno Con esto la dejamos Como último Quiero mencionarles Que la batería Que tenemos aquí La batería final Fue 82% Ok Fue la verdad Una batería Muy buena Y como último También vamos a ver Las temperaturas ¿Cuál fue la temperatura final? Pues más o menos Yo lo voy a mirar por aquí Que es donde más se calienta Vemos que la temperatura Es muy baja 40 grados Realmente es súper súper poca 40 grados por acá Me marca 38 más abajo Realmente 40 41 Podría decir incluso Es lo más alto Que vamos a topar Con este tipo de celular No ocupamos nada De enfriamiento Ni de ventiladores Así que es algo Que también se aprecia mucho Muy buen dispositivo Un dispositivo De alta gama Este Xiaomi Poco F3 Recuerden que esta es la versión De 8 GB de RAM La de 6 se comporta Casi casi igual Literalmente es idéntico El rendimiento Así que Cualquiera de las dos versiones Recomiendo muchísimo Comprárselo Y bueno amigos Con eso terminamos Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden comentar Cuál es el siguiente video Que les gustaría ver Sobre este F3 O a comparación Con otros celulares También estaríamos haciendo la prueba Pues obviamente Con la batería de rendimiento A ver que tal se comporta Si mejora Y pues nada más Se les vio el buen reminder Recuerden que mis links Están aquí en la descripción Sobre mi Instagram También tengo grupos de Whatsapp Donde pongo Estos celulares bien baratos Siempre que los veo en promoción Los pongo por ahí Así que Se agradece mucho Y se unen por allá Y bueno Nos vemos un montón Nos vemos en otro gran video Bye bye